Miembros del club, bienvenidos. Hermana Monique, Jeremías. Hoy tendremos una maravillosa reunión del club. Pero tenemos un problema. Jeremías no se siente muy bien. Tu espíritu está decaído, ¿verdad? Sí. Ay, Jeremías. Bueno, traje algunas cosas que son buenas para levantar el espíritu. Tal vez te ayuden un poco. Muy bien. Tomemos un pompón y se usa así. ¡Equipo, a ganar! Vamos, Jeremías, inténtalo, por favor. ¡Anda! ¡Equipo, a ganar! No, miembros del club, esto no funciona. El segundo artículo que traje es un megáfono. Siempre lo usan así, fíjate. ¡Vamos a jugar y a ganar! ¿Entendiste bien? Es fácil. Vamos a jugar y ganaremos. No, esto no nos ayuda en nada. Mira, lo último que traje es un trofeo al espíritu. Jeremías, toma el trofeo y solo sosténlo. Deja que el espíritu llegue a ti. ¿De acuerdo? Toma, sosténlo. Atrapa al espíritu. Hermana, esto no funciona. No, ¿verdad? Miembros del club no funciona. No creí que en realidad funcionara. Estas son solo cosas. El espíritu no está en este pompón o en este trofeo. El espíritu está en ti. En ti, Jeremías. El espíritu está en todos nosotros. El espíritu es un regalo. Hermana Mónica, explícanoslo. Con mucho gusto. Dinos cómo funciona el espíritu en nuestras vidas. Les contaré una historia y espero que esto ayude a tu espíritu. Felipe el apóstol estaba bautizando a muchísima gente en Samaria. Esto estaba al norte de Jerusalén. Grandes señales y maravillas siguieron su trabajo ahí. El lisiado vino a él y fue curado. Él oró por el ciego y éste pudo ver. Aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos quedaron liberados. Los apóstoles oyeron del buen trabajo que hacía. Pedro y Juan fueron a ver cómo curaba a la gente. Quedaron impresionados por la fe que las personas tenían. Les preguntaban, ¿ya recibiste al Espíritu Santo? No, decían, pero a nosotros nos gustaría muchísimo poder recibirlo. Así que Pedro puso sus manos sobre ellos y Juan hizo lo mismo. Oraron y el Espíritu Santo les fue dado. ¡Qué gran regocijo! Oraron y agradecieron a Dios en nuevas formas. Sus corazones estaban llenos de gratitud por la venida del Espíritu Santo. Entre tanto, había un hombre que los observaba. Un hombre que Felipe había bautizado. Era un famoso mago. Su nombre era Simón. Simón estaba observando su poder y se dijo a sí mismo. Lo compraré. Les pagaré más monedas de las que nunca han visto en su vida. Solo para tener el poder que ellos tienen. Niños y niñas, ¿cómo creen que respondieron los apóstoles? Pedro y Juan quedaron pasmados. Pedro dijo, ¿cómo te atreves a pensar en pagar por un regalo de Dios? Que tú y tu dinero desaparezcan para siempre. Tienes que orar para que Dios te perdone por haber pensado de esa forma. Niños y niñas, Simón se asustó mucho y se arrepintió. Se arrodilló ante los apóstoles y dijo, por favor, oren por mí. Pídanle a Dios que me perdone y nada terrible me pase. Pedro y Juan vieron que Simón era sincero. Así que le pidieron a Dios que perdonara a Simón. Niños y niñas, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu que las personas tanto desean recibir en su vida? El Espíritu Santo es el amor de Dios. No podemos tomar una fotografía del Espíritu Santo. Por eso puse un corazón que lo representa. El Espíritu Santo es el amor eterno de Dios. Por eso estoy poniendo este símbolo, que significa infinito. Y nos recuerda que el amor de Dios no tiene fin. Los rayos representan el resplandor del amor de Dios. Ahora, ¿por qué lo llamamos Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Déjenme darles un ejemplo. Mis padres me enviaron una tarjeta de felicitación desde Chicago. En la parte de abajo escribieron, te enviamos nuestro amor. Miré en la tarjeta y en el sobre y no pude ver su amor. Pero sé de su amor. Porque ellos me escribieron. Niños y niñas, no podemos ver el amor. Pero podemos ver lo que el amor hace. El amor de Dios es aún más grande, más poderoso que cualquier amor. El amor de Dios es tan perfecto, tan real, que no le falta nada, ni siquiera existencia. El amor de Dios es una persona. Y esta persona es el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Y en una forma muy especial, en el sacramento de la confirmación. Como vemos, el obispo extiende sus manos diciendo a una plegaria. Que Dios envíe su Espíritu Santo para hacerte fuerte en la fe. Y te unja más como a Jesús, su Hijo. Luego el obispo hunde su pulgar en un tazón de aceite especial llamado crisma. Y hace la señal de la cruz en tu frente, diciendo, recibe el sello del Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo. Y, ¿luego cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? Más tarde, en la reunión del Club Niños y Niñas, les contaré una historia real sobre un joven que toda su vida estuvo llena del poder y presencia del Espíritu Santo. Jeremías, espero haberte ayudado. ¿Cómo te sientes? Gracias, hermana. Me siento mucho mejor. ¡Gracias! 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 Ven, Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!